La pequeña vendedora de cerillas La ciudad estaba llena de gente El sonido de los carruajes, las voces de los vendedores Era el día de Nochebuena Los rostros de las personas que iban y venían por las calles Estaban resplandecientes de alegría ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha pasado? Una chiquilla había estado a punto de ser atropellada por un coche ¿Pero qué demonios intentabas hacer? ¿Estás atontada? El cochero estaba rojo de ira gritando a la muchacha Sin embargo, ella no intentaba excusarse Con el susto quedaba aturdida Pero no estaba aturdida Apenas tenía energías para decir una palabra Era una vendedora de cerillas Si quería tener algo para comer y un sitio donde dormir Debía vender primero las cerillas de la cesta ¿Quiere comprarme unas cerillas? Por favor, señor, cómpremelas Así pedía la pequeña para subsistir Pero los ciudadanos que paseaban por la calle Apartaban la vista de ella Y seguían su camino dejándola sola De repente, un perrito saltó hacia la pequeña Cogió entre sus dientes un manojo de cerillas Y salió corriendo ¡Devuélveme esas cerillas, por favor! Nuestra amiga echó a correr detrás del perro Pero resbaló y cayó Bueno, ya es suficiente Un chico agarró al perro y devolvió el manojo de cerillas a la chica ¿Es suyo este perro? Sí, es muy travieso, por favor, perdone El chico sonrió como si se sintiera avergonzado Es muy guapo Me gustaría seguir hablando con él Pero la pobre niña tenía que seguir trabajando En aquel momento un soldado que estaba borracho Salió de un establecimiento ¿Quiere usted cerillas, señor? Por favor, cómpremelas Deja de molestar Deja de molestar No quiero cerillas El soldado apartó a nuestra heroína con búsqueda El perrito que contemplaba la escena ladró al caballo que montaba el soldado ¡Socorro! El caballo se asustó echando a correr a todo galope Llevando con él al soldado Justo cuando la niña esquivaba al caballo Su zapatilla se le escurrió del pie ¡Espera! ¡Devuélveme su zapatilla! El chico también corrió en persecución del perro De repente, se puso a nevar antes de lo que ella esperaba Esta vez sí que la habían dejado completamente sola Mientras tanto, la gente cantaba y bailaba en sus casas Nada que se moviera podía ser visto en las calles de la ciudad Donde la nieve lo iba cubriendo todo con su blanco manto ¡Cerillas! ¡Por favor, cómprenme cerillas! Una ráfaga de viento helado sopló como si fuera un rugido ¡Qué frío hacía! El viento helado azotó la nariz y las orejas de la chica Sus pies desnudos se convirtieron en témpanos Impidiéndole seguir caminando Finalmente, la pequeña se acurrucó bajo el alero de una casa Por último, dejó de nevar Pero conforme avanzaba la noche, el frío era más intenso Ateriendo a la ciudad entera Aunque la chica se frotaba enérgicamente las manos Y soplaba el aliento cálido en sus dedos El frío los helaba de tal forma que parecían muertos Incluso la pequeña llama de una cerilla será mejor que nada La chica frotó la cerilla contra la pared Ojalá me pueda calentar lo suficiente para poder seguir vendiendo Y la cerilla se encendió produciendo una llama muy brillante ¿Sería posible que aquello fuese únicamente la llama de una cerilla? Ardía con más belleza, más fuerza y más calor que ninguna vela o lámpara Cuando miró de cerca, vio una estufa De hecho, era una magnífica estufa con adornos resplandecientes como el oro Un agradable calorcillo semejante al de la primavera Pasó a sus dedos y el frío desapareció ¡Qué cerilla tan maravillosa! Pero cuando la chica intentó calentarse los pies La estufa empezó a desaparecer y se extinguió las negruras de la noche Apresuradamente, la chica intentó encender otra cerilla Prendió la llama de la cerilla con fuerza, dando un bonito resplandor en la pared Pero entonces sucedió algo extraordinario El otro lado de la pared se abrió y pudo ver igual que si mirara a través de una ventana Había allí una espléndida habitación En el centro de la estancia había una gran mesa Y encima de ella, una gran variedad de comida Como si estuviera preparada para una cena de noche buena Había incluso un pato asado que tenía un aspecto de lo más apetitoso Cuando la chica que tenía mucha hambre vio todo aquello, intentó coger alguna vianda Puesto que tenían un aspecto tan divertido, la chica se acercó E intentó preguntarle si la dejaban jugar con ellas Pero entonces, la llama de la cerilla se apagó Y solo el frío y la oscura pared quedaron frente a ella Rápidamente, la chica flotó otra cerilla Al prender la llama, las casas que la rodeaban desaparecieron Y apareció en su lugar un maravilloso árbol de Navidad Ninguna familia rica, por muy rica que fuera Hubiera podido tener un árbol tan espléndido como aquel Cuando la chica entusiasmada estaba a punto de tocar el árbol La llama de la cerilla se apagó Y el hermoso árbol de Navidad desapareció Nuestra amiga hacía una exclamación de desencanto Y se quedó mirando tristemente al cielo Es como una estrella fugaz Alguien va a morir Aquella tradición le había sido contada por su abuelita Cuando una estrella parece que se desprende del cielo El alma de un hombre o de una mujer está a punto de entrar en el paraíso Me gustaría ver a mi abuelita Recordaba a su abuelita Que había sido muy buena con ella Volvió a frotar una cerilla y... En la llama apareció la abuelita sonriendo ¡Abuelita! Llamó la chica con voz entrecortada No me dejes sola, abuelita No desaparezcas como la estufa, el pato y el árbol Te lo suplico La chica encendió todas las cerillas una por una Mientras llamaba a su abuelita Cada vez que encendía una cerilla La llama se hacía más brillante y más amplia Ahora no sentía el viento helado Ni la gélida frialdad de la noche De pronto apareció de nuevo la abuelita ¡Abuelita! La chica ascendió con ella hacia el firmamento Y fueron subiendo y subiendo hasta llegar al cielo Donde ya no tendría más penas ni sufrimientos Era la tierra de Dios A la mañana siguiente En torno a la chica que había muerto de frío La gente comentaba lo sucedido con voz apagada Oh, pobre pequeña Me habría gustado comprarle una caja de cerillas Para evitar que muriese Y decían frases que a pesar de demostrar buena voluntad Sonaban a falsas Solamente el chico que le devolvió la zapatilla comentó Pues a mí me parece muy feliz Y era cierto Nadie podía imaginar lo feliz que la chica se sintió Al poder acompañar a su abuelita Al reino de los cielos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!